Mira mi niña linda Mira mi niña linda, vamos al campo Vamos allá debajo del capulín Vamos a celebrar a quien tanto amamos Vamos a recordar como ser feliz Vamos a olvidar todo lo que ya pasó Y poquito a poco ir sanando tu dolor Vamos a esperar que ya viene aquel amor Y empezar de nuevo nuestra vida desde hoy sí Con una sonrisa mi niña linda se aclara el cielo Con una sonrisa se puede cambiar el mundo entero Y si es tu sonrisa mi niña bonita Con tus sonrisas esparce la brisa que ve elevando el brillo de tus ojos Que son tan grandes como los mares Tan bonitos como las estrellas Que cada noche les pido un deseo pa' tu corazón Que ha aguantado de todo ese corazón Ay mi niña linda Ay mi niña linda Ay mi niña linda Ay mi corazón Con una sonrisa se aclara el cielo Con una sonrisa se puede cambiar el mundo entero Y si es tu sonrisa mi niña bonita Con tu sonrisa se esparce la brisa que ve elevando el brillo de tus ojos Que son tan grandes como las mareas y tan bonitos como tus estrellas Que cada noche les pido un deseo pa' tu corazón Que ha aguantado de todo ese corazón Ay mi niña linda, ay de mi corazón Ay mi niña linda, ay de mi corazón Ay mi niña linda, ay de mi corazón Ay mi niña, ay de mi corazón Gracias.